Para nadie es un secreto que tras la decisión que acabaría finalmente con su matrimonio, Antonio David Flores y Olga Moreno no sólo mantienen un vínculo poderoso por compartir una hija, sino que además algunas amistades en común también refuerzan la lealtad entre ambos. Ellos tomaron caminos sentimentales distantes. El empresario disfruta de una nueva relación amorosa junto a Marta Riesco, periodista y colaboradora de la televisión, con quien disfrutó de unas relajadas vacaciones en Mallorca. En paralelo, Olga Moreno también haría las suyas pero disfruta de su soltería en la costa granadina. Más allá de la separación, recientemente el ex conductor de Salva Me tuvo un gesto inesperado con Olga Moreno al brindar su apoyo a la amiga que tienen en común, en un momento muy sensible de su participación en Honduras, durante el reality y supervivientes. A estas alturas todos están al tanto de las pocas posibilidades que tiene Ana Luque de continuar en el programa. Su amiga Olga, que sabe muy bien lo que significa pues ella lo vivió en carne propia en ediciones anteriores, pisó fuerte y contundente en las redes sociales al pedir apoyo para su amiga incondicional. Antonio David Flores se unió a la campaña y demostró cuánto le importa la amistad con la participante de Supervivientes y la necesidad de apoyo que necesita en estos momentos. De todo el transpié mediático que vivió la expareja desde que saltasen los rumores de separación definitiva, fue Ana Luque de las pocas figuras públicas que se mantuvo al margen. De este modo, demostró que para ella es más importante mantener una buena amistad con los dos. Esta actitud tan cariñosa no se da solo con sus amigos cercanos, ya que los comentarios de la audiencia del reality y los propios participantes revelan que ella es la más alegre y despreocupada de todos. Sin embargo, su salida del programa implicaría una mancha en su carrera. Por suerte, los buenos amigos están ahí para ella.